Voy al baño a mirar porque no aguanto más y no pienso mirar en el papagayo. Reaccioná de una vez. Te veo llorar y me das asco. ¿Qué es esto? Reaccioná, te digo. Dejá de llorar como una nena tonta y frágil. Agarrá un vidrio ahora, dale y cortate. Es lo único que podés hacer. Déjame en paz. ¿Por qué dejas que te humillen? ¿Eh? Si no haces lo que tenés que hacer, lo voy a tener que hacer yo. ¿Y qué ibas a hacer? Voy a matar a Lucas. Era más fácil mirar en el papagayo cuando te adelantaste. Me hizo un lío. ¿Estás llorando? No. No, no me siento bien. No me siento bien.